No, yo nunca he probado este vino. Amén, Marta. ¡Ay, Marta! ¿Cómo tú estás, Marta? ¿Cuánto tiempo? Martita, mi amor. Marta, cuando todo esto pasa, te invito para Nubis, para que vayas a Nubis, mi amor, que tenemos que hablar. Tenemos que juntarnos y recordar los viejos de tiempo. Si va a chatera hasta la taza. Ahí te veo con tu bebé chiquitica, tus bebés grandes y tu bebé chiquitica. Señora, ya te en vivo se va a acabar en un minuto. Ya cuando se acabe, antes de que se acabe, le deseo felices noches a todos y pónganse a orar. Y todavía estamos a tiempo de que ustedes hagan sus aportes, aunque sean la mínima cosa, lo que ustedes puedan, para llevarle el pan a los más necesitados. Solamente tienen que enviarme un mensaje y yo les respondo. No, Naka, pero ya voy a hacerle en vivo. Mañana. No, yo no soy, yo soy de la capital, mi familia de Santiago. Son más bien, señores. Mañana voy a sofrir en vivo. Bye. ¡Gracias!